Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Se me fue con el sol Sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me fue sin avisar Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue sin avisar Se me fue tan normal Una tarde, un día más Tan fugaz Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró Sonrió Como iba yo a saber Que tal vez Su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural Como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó Si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor No volverá Tu sonrisa en mi mente guardada Tus caricias Nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos Pero estoy confiado Que todo acabó No perdiste Supiste ganar Mil batallas Pudiste enfrentar Pero Dios Te quería con cariño Y por eso Mi niño Te quiso llevar Descansa Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Que todo está bien Mi niñito Mi bebe adorado Regalito Regalito Que Dios me mandó Tengo el corazón Hecho pedazos Pero Dios es sabio Y con él te llevo Pueda libre hasta el cielo Campeón Que tu paz Contensa mi dolor Pero te confieso Que hay momentos Me cuesta trabajo La respiración Descansa Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Que todo está bien Descansa Mi amor Descansa Mi bien Descansa Campeón Descansa Bebé Descansa Campeón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Conor eterno e inolvidable. Ahí irá conf prolscher. Agir a tap still encontrarесто de al Shall Ankara. Plante no ser feliz. Y luego ya ==== Más autores para poder снимar lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 de pruebas rodeados y de tentación. Pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo. En la turbación más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! 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 Las estrellas miran, la luna la abraza y un ángel llora. Pasaron ya los años y a él se olvidó de el amor que prometió. Cuando la conoció, entra a la habitación y en la cama él la vio. Toca su cuerpo frío y la tristeza de un rato. ¡Aleluya! 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 Las flores ya llegaron, el poema empezó. Sobre una tumba fría, él llora su dolor. Sobre una tumba fría, él llora su dolor. Él solo quiere regresar el tiempo que pasó. Para poder perderse así en la cruzura de su voz. Ya no puede ver las cosas igual, porque en el mal de olvido todo ya quedó. Y al océano va perdido su color azul. Las estrellas miran, la luna la abraza y un ángel llora. Las estrellas miran, la luna la abraza y un ángel llora. Las estrellas miran, la luna la abraza y un ángel llora. Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir. Cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero. Excelente es hermano, antes de México al sombrero. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. 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 Hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. 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 lado, no habría razón para dudar de Dios, ya no pienses en mí, si tú lloras yo también Lloro por ti, tú con lágrimas y yo con una soledad tremenda que me aleja más de la divina luz Cree en mi amor eterno, cree y verás que es verdad Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí, conocerás a alguien bueno para ti Porque yo te ayudaré a ponerlo en tu camino Y volverás a reír, yo volveré a nacer en ti Cree en mi amor eterno, cree y verás que es verdad Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar Cree en mi juramento, que algún día nos volveremos a encontrar Tu regalo se quedó en el arbolito Tu regalo ya no lo alcanzaste a abrir Porque Dios hace tiempo lo había escrito Que en diciembre tuvieras que partir Y Jesús murió por darnos vida Tu moriste y nos enseñaste a amar Con tu amor las ovejas las reuniste Y ahora juntos solo Dios nos va a apartar Nos dejaste el regalo más bonito El amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste El llamado de Dios con devoción Hoy te pido que nos cuides desde el cielo Con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú no lo pediste Hasta el día que tengamos que partir Nunca vamos a olvidarte de mí Siempre te recordaré Dios te bendiga tu querida Te suplico que perdones mis errores Y las cosas que yo nunca hice por ti Si tan solo te pudiera ver ahora Me postraba de rodillas frente a ti Tu regalo se quedó en el arbolito Tus consejos lo grabé en mi corazón La esperanza que llevabas en tu nombre Vivirá siempre aquí dentro de mí Nos dejaste el regalo más bonito El amor de tu hermoso corazón Con ternura y con fuerza recibiste El llamado de Dios con devoción Hoy te pido que nos cuides desde el cielo Con tu amor vamos a poder seguir Siempre unidos como tú no lo pediste Hasta el día que tengamos que partir Tu regalo se quedó en el arbolito Cuando siento que nada es igual Es porque faltas tú Hoy en día todo es diferente No he podido aceptar el presente No he podido, no Cuando miro volar mariposas Te imagino a ti Tú volabas con alas muy grandes Te gustaba perderte en el aire Solamente tú Solamente tú Y a quién le pregunto ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? Y a quién le pregunto En donde te encuentras Quiero una respuesta Para el corazón Que alivia este dolor Cuando miro tus fotografías No puedo evitar No puedo evitar Que mi rostro se cubra Que mi rostro se cubra de llanto En verdad Te quería yo tanto Haces falta aquí Haces falta aquí Y a quién le pregunto ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? Y a quién le pregunto En donde te encuentras Quiero una respuesta Para el corazón Que alivia este dolor Y yo sigo aquí Extrañándote tanto Pensando solo en tu ausencia Qué triste vivir así Y a quién le pregunto Y a quién le pregunto ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? Y a quién le pregunto En donde te encuentras Quiero una respuesta Para el corazón Que alivia Que alivia este dolor ¡Para el corazón! ¡Para el corazón! Porque al sol